Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos distribuidores. Les voy a explicar rápidamente, de esta manera, cómo es que funciona el servicio, ¿de acuerdo? Este es un servicio de dropshipping local, en donde ustedes van a poder tener acceso a las listas de precios, que son las listas de precios de venta al público, la venta general, ¿de acuerdo? Adicionalmente, les vamos a dar la herramienta de, en Excel, poder editarlo y colocarle los precios que ustedes gusten. Eso, ustedes lo deciden, ¿de acuerdo? Ustedes lo deciden. En el precio sugerido, es el precio que estamos colocando de venta aquí. Es el precio en el que regularmente se está vendiendo en el mercado o se está tasando actualmente. Asimismo, todo lo van a encontrar en la misma lista que es para todos los clientes en general. Estas listas de Excel, en especial, van a ser entregadas a ustedes, que van a estar en Google Drive o de preferencia en la aplicación WPS Office, desde donde van a poder editarlo con todo e imágenes. Tal vez también quieran cambiar las imágenes, agregar descripciones, cambiar los precios, lo van a poder hacer desde este aplicativo con las listas de Excel que les vamos a entregar. Para que tú puedas ser un distribuidor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este distribuidor va a poder mandarnos una orden a nosotros que somos gama. Nos va a mandar una orden de compra. En esta orden puede ser por unidades, puede ser por docenas, puede ser por caja, media caja, o por mayor, como se le podría decir, como tú gustes, ¿de acuerdo? Esto de aquí va a tener un beneficio. Como tú eres una persona que eres un distribuidor, digamos que un producto tiene 10 piezas, y de esas 10 piezas de ese producto has vendido 2, 2, 2. Tienes como colocadas 6, quiere decir son 3 clientes. Entonces, tú nos mandas la orden al almacén. Nosotros vamos a prepararlo y contactar a un motorizado. ¿De acuerdo? Para que pueda llevar la caja y hacer todas las entregas posibles en un mismo día. Pongamos que sean 5 puntos, 6 puntos o 7 puntos. Mientras más puntos sean, más barato sale el delivery y nos ahorramos dinero. Y ese dinero va a ir de ganancia directamente hacia ti o de ahorro para tu cliente final, el cual es este. El motorizado va a llegar o la distribución va a llegar hasta tu cliente. Al cliente se le va a cobrar el precio que tú nos estás indicando. Digamos que le estabas indicando que va a cobrar 250 soles. Perfecto. De estos 250 soles le vamos a restar el costo del producto que nosotros te hemos brindado a ti. Digamos que sale 150 soles. Entonces, esto le cobramos a tu cliente, esto nos quedamos nosotros, y la diferencia que vendrían a ser 100 soles exactamente es tu ganancia. De acuerdo, esta es tu ganancia. David, pero en el caso de esto, ¿cómo se aplican las comisiones por porcentajes? Sencillo, te lo voy a explicar ahora. Vamos a enseñarte entonces cómo es que se gana por porcentajes de ventas trabajando con nosotros. Tú eres un distribuidor. El distribuidor va a tener la lista de precios general. Esta lista de precios es la que todos los clientes tienen acceso. Todos en general, todos los clientes. Pero de esta lista de precios, nosotros te vamos a dar a ti un porcentaje de ganancia por el monto total vendido de tu caja. Hagamos un ejemplo. Tenemos las luces RGB con las cuales ya les he hecho ejemplo varias veces. En una caja vienen 50 unidades. Digamos que tú vendes las 50 unidades. En la lista de precios están 20 soles. 20 por 50 son 1,000 soles. Digamos que tú eres un distribuidor que tiene una categoría número 5 o número 6, el cual se le ofrece hasta un 3% a 4% de descuento de acuerdo a la línea que tenemos. Esto es un ejemplo. Los porcentajes ya están plasmados en el grupo y ya se les ha explicado también de ello. Entonces, digamos que este es. Entonces yo te voy a pagar a ti de los 1,000 soles el 3% del monto total. ¿Correcto? ¿Qué vendrían a ser exactamente? Entonces, el 3% de 1,000 es 30 soles. Significa que por cada caja que tú has vendido de las luces RGB, las cuales son el código ACU-53, tú te vas a llevar 30 soles. Nosotros desde el almacén se lo vamos a mandar a tu cliente final y le vamos a cobrar el monto total. Puede haber sido debido al monto que son como 1,000 soles, puede haber sido el 50% por transferencia y el otro 50% en efectivo, o el 100% transferido para que el cliente le pueda llegar el producto. El costo del delivery lo va a pagar el cliente cuando le llega en ese momento, porque en tu lista de precios no está incluido. Entonces, digamos que en un mes completo no vendiste una caja, vendiste 50 cajas. Porque en un mes hay bastantes días y una caja por cliente son, regularmente es un precio accesible. Significa que tú ganarías por cada caja vendida 50 por 30 soles, que es el porcentaje que te estamos pagando. A lo cual haría un monto total de 1,500 soles. Estos 1,500 son la ganancia que nosotros estamos pagando por haber vendido nuestro precio, porque compartimos contigo una parte de la ganancia. En este caso, el 3% del monto total de la venta realizada. A este momento, en un mes, puedes haber vendido 50 cajas y te da un total de 1,500 soles en ganancias. Y aquí va lo importante. Tú no tuviste que hacer inversión en el producto, no tuviste que comprar el producto, no tuviste que hacer la entrega del producto, no tuviste ni siquiera que embalar y preparar el producto. Nosotros nos encargamos de todo ese sistema porque Gama ya te está dando a ti la oportunidad de que hagas un dropshipping local con todo lo que tenemos para ti. Así que ya lo sabes.